Pero al final es como, gestarme hace menos hombre, ¿por qué? O sea, al final quiero decir, yo tengo, o sea, soy un hombre con útero, pero lo voy a usar si puedo. Es la gran pregunta, es la gran pregunta y no tiene respuesta. O sea, una cosa es como tú me veas, como yo me comporto, y otra cosa es lo que soy. Y yo, a día de hoy, soy un hombre trans. Que dentro de 30, ¿y qué? Tú imagínate, ¿no? Que es, realmente es una performance. Vamos a poner que esto es algo que se pasa, que es una fase. La fase está siendo larga, pero que de repente se me pasa. ¿Y qué? Porque luego hablamos de las operaciones, ¿no? Y es como, todas las operaciones estéticas, para mí son una reafirmación de género. Hay un peso muy heavy de decir, no te estás queriendo tal como eres, estás sucumbiendo al patriarcado, al capitalismo. Y es como, sí, pero es que vivo aquí. ¿Qué te parece a ti lo primero, la ley trans? Por un vacío legal o por una interpretación que han hecho estas personas de la ley, estamos pagando las personas trans. Lo primero, ¿por qué te haces tú vegano? Por los animales. Es una cuestión de saber que los animales no nos pertenecen, de que si nos ponemos a hablar de libertad, de derecho a la vida, es una cuestión de justicia. Nuevo episodio de Animales Humanos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Un día más, aquí, a nuestro maravilloso podcast Animales Humanos, en la jungla del Kukaluska, con un amigo, que tenía muchas ganas de que viniera, un colega, con el que ya le doy las gracias desde aquí, nada más empezar, porque he aprendido mucho con él, y espero que vosotras, vosotres y vosotros hoy aprendáis igual que lo he hecho yo. También me lo paso siempre muy bien que está él, entonces es una alegría que esté aquí. Es una de las personas de esas que estás con él una tarde y te duele la cara de reírte. Es gracioso por naturaleza y espero que se contagie a los que lo estáis viendo. Y nada, pues qué decir de Bruno León, que es un excelente, aunque a él igual dicen que no soy referente. Creo que es un referente trans para tener muy en cuenta, con un discurso para mí, vamos, casi, casi perfecto, impecable. Y también, claro, compañero vegano, activista vegano, y bueno, muchas cosas más que nos va a contar hoy. Ya veréis, va a ser una charla increíble, os lo prometo. Así que es un pedazo de placer, mi amigo, mi querido, Bruno León. Casi parece que no te he tenido que amenazar para que me trajieras al podcast. Pero bueno, hay que decir que soy repe. Claro, claro, es verdad. Tú hiciste las que yo empecé haciendo online, para ver cómo se me da esto. Que además siempre hacemos como la broma de que todo empezó ahí, en Animales Humanos. Entonces era como, tengo que volver a este set de ya podcast profesional. Claro, tú siempre también me has dado como las gracias de... Sí, cien por cien. O sea, yo era la rueda, ¿no? Siempre hablábamos de esa rueda que yo fui a Animales Humanos. Fui, estaba en mi casa, porque lo hacías en directo en Instagram. Sí, tenías menos seguidores, menos conocido. Y fue como, y este chico, ¿por qué quiere que yo hable? Y creo que fue la primera entrevista que me hicieron en la vida, vaya. Y fue como, y a ver, ¿qué digo yo? Y yo he cerrado en mi habitación con un aro de luz, en plan, bueno, que por lo menos se vea bien. Y es muy guay, porque además, cuando ponías antes en Google, Bruno León, solo aparecía Animales Humanos. O sea, que... Tres años ya de esa entrevista, te ha cambiado la vida un poco, ¿eh? Me ha cambiado la vida heavy. No, por mí y por lo que te decía, hombre, a ver, igual pues un 0,1%, pero tú ya tenías un talento, una forma de comunicar en redes que te iba a llevar a lo lejos, por eso me fijé también. Muchas gracias. La verdad es que súper agradecido, porque después de eso empezaron a salir cosas y... Y ahora estoy aquí. ¿Con un vídeo viral? Con un vídeo viral, unos cuantos. Este último se ha hecho... Este último ha sido triste, porque al final estoy denunciando una violencia que sufrí, para los que no sabéis de qué va. Fui a votar a las elecciones europeas y tuve problemitas, porque en el censo salía mi death name, que para quien no sepa lo que es, es mi nombre anterior, soy un chico trans. Y bueno, salió un poquito parda, porque la persona, el presidente de la mesa, no sabía cómo gestionar esa situación. Y al final fue como, mira, estoy harto de vivir esto. Yo también subí un poco el tono, la verdad. Y lo grabé todo, porque mucha gente me ha dicho, mira cómo graba. En plan, esto lo está haciendo a posta. Y es como, Kari, las personas trans nos hemos acostumbrado a, en según qué situación, antes de entrar al sitio, poner la cámara a grabar, porque sabemos que es posible que estemos viviendo, que vayamos a vivir algo desagradable. Y parece ser que como cuando lo contamos, nadie nos cree, pues yo ya voy al médico, saco el móvil. Voy a hacer un papeleo al ayuntamiento, saco el móvil. Voy a votar, saco el móvil. Y entonces pues lo colgué en internet. ¿Y cómo es los medios de comunicación? ¿Cómo lo han cogido? Porque a veces no siempre... Pues como, algunos como Carnaza y otros como el título. Hay titulares de todo. Hay un título, el titular era las dificultades que tienen las personas trans a la hora de votar. Mundo Deportivo. O sea, Irene Montero como que posteó eso, ¿no? Y entonces el titular de Mundo Deportivo era, Irene Montero defiende a un chico trans que no pudo votar. Y es como, pero ¿por qué no me llamáis o me enviáis un correo y os explico la situación, ¿no? En plan, casi nunca preguntan. Ellos tiran. O sea, ellos ven un vídeo y tiran. Igual que colgué el vídeo que le hice una entrevista a mi abuela, que es maravillosa. Y eso salió un mogollón de medios de comunicación. A mí nadie me llamó. En plan, a mí, de repente un día mi prima me dice, estás en este periódico y eso que buscas en Google, Bruno León, noticias. Y yo, pero es que habéis hecho famosa a mi abuela y no me habéis preguntado. No, ¿sabes? No preguntan. ¿Y cómo tratan el tema trans en general? Regular. Regular porque al final, mira, esta persona que intentó no dejarme votar porque era torpe y porque dijo, él no sabía si yo era un chico trans, si yo era una chica trans, si yo era un militar aquí haciendo fraude de ley. Y dijo, yo por si acaso voy a decirle que no puede votar y ya está, ¿no? Esta persona llevaba 6, 7 meses, 8, 1 año viendo en televisión como las, supuestamente las personas trans hacemos fraude de ley, nos cambiamos el DNI, hoy soy una mujer, mañana soy un hombre. Entonces, pues es normal que esta persona dijera, espera, 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 que esto puede ser fraude de ley, que esta persona puede estar queriendo votar dos veces y esto, pues al final tiene la culpa por los medios de comunicación. Porque si tú vas a contar la realidad trans en la televisión, en la radio, en la prensa escrita, donde sea, tú no puedes contar solo lo que va a vender. O sea, yo dentro de muy poquito me gradúo en periodismo y pienso, pues es que yo, ¿para qué estoy haciendo una carrera? Si luego enciendo la tele y todos los periodistas, a ver, todos no. La prensa así como más, que con más alcance, el código deontológico del periodismo se lo pasa por el forro. Porque al final, tú sabes que estás hablando de un colectivo oprimido, un colectivo que está sufriendo violencia en la calle, tú tienes que contrastar la noticia, tienes que narrarla pues de una manera que no dibuje un personaje delictivo. Y al final es como, esa persona que no quería que yo votara, tiene en la cabeza que las personas trans estamos jugando con la burocracia y con los DNIs y con ahora soy un hombre, ahora soy una mujer. Entonces, pues normal que esa persona tuviera miedo de estar cometiendo un delito, porque al final, pues bastante, yo pensé, bastante tienes con pasarte tu domingo en una mesa electoral, que ya me jodería, ¿no? Pero al final yo, en el vídeo se ve que yo le digo, yo le digo, mira, que sí que yo te entiendo, pero estoy un poco hasta los... Es algo que se va acumulando ya. Sí. Y al final, las primeras veces que tú sufres violencia o sufres transfobia, te bloqueas. Te haces chiquitito. Claro, ahí te habrías ido y ya está, ¿no? Y piensas que pase rápido, porque no sabes reaccionar. Igual que, por ejemplo, si le pasa a un amigo y no me está pasando a mí, pues tú ahí sí sabes, ¿no? Y saltas y defiendes a tu amigo. Pero cuando te pasa a ti, es como que te ves vulnerable y no haces nada. Pero es que, chico, yo ya he pasado tantos bloqueos que yo en ese momento le dije, mira, corazón, tú no tienes la culpa de nada, pero te va a tocar. Te va a tocar porque yo voy a votar y además le dije en plan, yo de aquí no me voy sin que mi voto esté en la urna. Sí. ¿Quieres llamar a los Mossos? Llamamos a los Mossos. Que mucha gente me dijo, es que no es su culpa, es que ya lo sé, es que esto es un problema estructural, institucional. Sí. O sea, hay mucha gente trans que no va a votar porque en este caso el censo no estaba con mi nombre del DNI. No estaba actualizado. Exacto. Que yo fui, que mucha gente me ha dicho, eso tienes que ir al ayuntamiento. Cari, fui. O sea, yo fui al ayuntamiento y me dijeron, no tiene por qué pasar nada, está todo cambiado, pero como el censo se envió hace tiempo, es posible que esto no se actualice. Y yo dije, vale. Y me llevo el DNI viejo, que yo no tengo por qué enseñar el viejo. Entonces yo me llevé el DNI viejo. Ah, y lo enseñaste también, ¿eh? Y lo enseñé, pero me dijeron que yo no podía votar con un DNI cortado y me dijeron, ¿por qué tienes el DNI cortado? Y yo, vamos a ver. Porque tú, cuando te renuevas el DNI, por dirección, por lo que sea, por foto, por caducidad, tú no puedes llevar dos DNIs así sin cortar. Porque no me quería dejar votar porque el DNI estaba cortado yo. O sea, aparte se vería que los números eran el mismo. El mismo, el mismo número, misma dirección, mismo todo. Entonces había gente que me decía, es que esto, si cambias de dirección también te pasa. Si te cambias los apellidos también te pasa. Y es verdad, pero lo que no te pasa es que todo el mundo te mira y cuchichea porque nadie hace un drama de, bueno, es que los apellidos no coinciden o es que la dirección no coincide. Es que esa persona empezó a decir, bueno, es que si te has cambiado de sexo, si te has cambiado de sexo, claro, todo el mundo, mirando yo, en plan, respira, está todo bien, vas a votar, Bruno. Luego lloras en tu casa, pero tú de aquí te vas votando. Y está luego un problema que me decían, pues no votes. En plan, pues yo me he cambiado los apellidos, no he podido votar, pues no votas y ya está. Es como, yo como persona trans no me puedo permitir el lujo de no participar en la fiesta de la democracia porque yo necesito unas políticas que me protejan, yo necesito unas políticas que velen por mi seguridad, que velen por una salida pública que pueda utilizar sin tener que pensar que vivo en el tercer mundo. Entonces, qué guay sería pertenecer a ese colectivo que me dice, pues no votas y ya está. Porque si dices eso es que gobierne quien gobierna. No te afecta. Tú vas a seguir viviendo con la misma seguridad, las mismas oportunidades, yo no. Yo no puedo vivir en una España donde gobierne Vox. Ni puedo vivir en una España donde gobierne la derecha que de repente decida que la ley trans hay que derrogarla. O sea, yo no puedo vivir en esa España. Entonces, yo tengo que ir a votar aunque sea con violencia. Y mucha gente en comentarios, yo no he ido a votar porque no tengo el DNI cambiado. Porque si yo hubiese ido con mi DNI antiguo, yo no me cambio el DNI. Voy con mi DNI antiguo. Ya, es que aquí pone que eres una mujer y yo no estoy viendo una mujer. Seguro que eres tú. Y yo porque siempre he pensado, bueno, el tatuaje del cuello sale en la foto del DNI. Mi cara es la misma. Pero pienso, bueno, pues tengo como muchas maneras de demostrar que soy yo. Pero si tú has iniciado la transición, tienes un DNI de hace seis meses, te aseguro que la foto no es la misma. Sobre todo si eres un chico trans. Porque si te estás hormonando, tú qué va a cambiar. Tu voz va a cambiar también. Entonces, esa persona, con el DNI viejo, me podría haber dicho no eres tú. Pues eso, son situaciones que la gente común no sabe que tenéis que vivir y tendréis más situaciones, obviamente. Sí, pero que el derecho al voto no esté asegurado cuando somos un colectivo que necesitamos participar. Bueno, a mí les interesa precisamente, ¿no? Que tampoco votéis. Exacto. Bueno, había mucha gente que me decía en comentarios, ¿no? Las de TikTok tuve que bloquearlos. Caparlos, ¿no? Porque... Porque te la TikTok. Pero en Instagram a veces me ponían rollo, pues un voto menos para el PSOE. Y yo, pero ¿y a ti quién te ha dicho que yo voto al PSOE? Me corto una mano. O, pues uno menos para sumar y yo, Cari, te estás equivocando. Es que, ¿y si yo quería votar nulo? Ya. O sea, yo en las catalanas, por ejemplo, yo voté nulo porque yo sentía que no quería votar en contra, ¿no? En plan, voto a este para que no salga. Dije, en las catalanas voy a votar nulo porque no... O sea, yo votar, quiero ir a votar porque además es que a mí me gusta participar aunque luego piense servirá de algo, no otro tema. Y no voto hasta nuestra amiga con la ojo, ¿eh? No. Este año no. Y la quiero mucho, ¿eh? Hombre, para quien no sabe cuando le hice la entrevistada Bruno vino a hacerme de cámaras y ahí le puso la bandera y todo a Ada Colau, la bandera trans. 100%. Y no, no te cae bien, sí. O sea, ella me cae bien. Además, te lo compartió, yo creo. Sí, 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 y además se posicionó, colgó el vídeo de las elecciones que no me dejaron votar y con ellas súper, pero no me gusta su partido. Ya. Bueno, para quien no sepa, yo creo que tu voto es obvio, ¿no? Aquí no has votado. Sí, pero no puedo. Vale, entonces, has vivido esa situación, luego vamos a entrar en más seguro anécdotas que tienes que vivir, en tu origen, en todas tus vivencias, nos vas a contar muchas cositas. Antes, quiero que me des una pildorita para, vamos a entrar en tecnicismos, porque creo que tú para hablarnos de teoría eres también la persona ídol, Antonia. Vamos a hablar de la diferencia, de mucha gente se está preguntando, que se pregunta siempre cuando subo también los vídeos con personas trans y mezclan, no, es sexo y género, ¿cuál es la diferencia entre sexo y género? No tengo como toda la teoría y yo hago academia del barrio, pero el género vendría a ser pues todo lo que, la lista, la checklist de cosas que es ser un hombre y que es una mujer, pero, ¿dónde? cuándo y quién, ¿no? Porque esto en la otra punta del mundo puede ser otra cosa diferente, pero para que nos, no nos vuele la cabeza, género es mujer u hombre o persona no binaria, o sea, ninguna de las dos cosas y luego vendrían pues todas las otras carpetitas dentro de estas carpetas, ¿no? y el sexo es concha ¿eso es? salchicha eso es salchicha vegana los órganos, los genitales exacto, o sea, yo, a mí no me importa decir hay personas trans que igual no te lo dirían así porque además también te digo que en el mundo trans hay muchísima diversidad entonces yo no puedo representar todas las ideas del colectivo pero yo, por ejemplo, a mí no me molesta decir que yo tengo un sexo femenino también que es femenino, ¿no? o sea, tengo un concha chocho chocho se puede, ¿no? vale, sí chuche tengo chuche y con su útero y sus cosas entonces ¿es un sexo masculino? pues bueno, pues los libros dicen que no no me importa ¿eso me hace mujer u hombre? pues eso ya lo decidiré yo ¿no? por eso como en comentarios que veía cuando subía el reel de Dani Marrero que él contaba que menstruaba y tal y le ponían vas a seguir siendo una mujer porque luego no vas a ir al ginecólogo o sea, al urólogo no sé cuántos bueno, y a las mujeres trans el mayor comentario que hay es ¿cuándo te toca la citología de próstata? es como cari, pues sí tienen próstata y yo pues no para ver ellos lo hilan a qué eso te define como mujer que tú por tener útero y todo esto tú ya eres mujer pero es que eso es peligrosísimo para las personas cis porque es como luego tenemos a mujeres que han sufrido un cáncer de mama que les estirpan las mamas y tienen que ir a terapia porque eso les hace menos mujeres o sea el mundo te está diciendo que eres menos mujer si te quitan las mamas o las señoras que ya no menstruan por ejemplo cuando se acaba la menstruación la menopausia pasa por una etapa de y ahora que soy ya no soy tan mujer o por ejemplo yo conocí un caso de un chico que vino a hablar conmigo trabajábamos juntos vino a hablar conmigo porque estaba muy rayado y lo estaba pasando muy mal porque tenía que pinchar lo mismo que yo exactamente lo mismo porque había tenido un cáncer de testículos y se los habían extirpado entonces él no tenía testículos tenía pene no tenía testículos y él se sentía menos hombre o sea él ya en su cabeza era ya no soy un hombre de verdad o sea entonces como ya no solo es peligroso por la transfobia que pueda llevar el rollo de eres una cosa según tus genitales sino que es que las personas cis tampoco cumplís todas las normas y nos estamos olvidando de la peña intersex porque es como no es que si tienes chocho eres una mujer vale y si tengo las dos cosas entonces y luego está el rollo de las personas que se reasignan y se hacen una vaginoplastia una fabuloplastia para esas personas tampoco somos hombres o mujeres es como naciste con eres tal claro porque tú naciste con y ya te quedas y ya está y es como es que es que no funciona así o sea por mucho que queramos que esto funcione así no podemos el género es algo tan complejo y tan vasto que tú no lo puedes reducir a un cuerpo porque luego hablamos de las operaciones y es como todas las operaciones del mundo son una todas las operaciones estéticas para mí son una reafirmación de género en plan tú por ejemplo ahora te haces un injerto capilar y tú estás reafirmando que eres un hombre varonil exacto tú te haces un aumento de mamas porque tienes pocas tú estás reafirmando que eres una mujer una liposucción un me pongo culo un al final tú quieres acercarte a ese canon de género que nos están imponiendo a todos y es como es que todos somos un poquito trancho pero en esos no molestan tanto cuando hay operaciones de ese tipo claro que no sin embargo ahí veía en los comentarios decía si ya te tienes que quitar órganos o te tienes que poner cosas ya muy bien no estás no sé qué bueno y tú vas al gimnasio a ponerte cosas también aunque no sea pasar por un quirófano quiero decir o sea todos estamos jugando todos estamos sometidos a una violencia estética que nos dice cómo cómo tenemos que ser y el colectivo trans en eso cuál es el objetivo cuál sería lo utópico con el sexo y el género no lo sé abolir el género si eso si eso pudiese pasar no pero claro o sea ponernos ese peso a las personas trans es bastante injusto porque al final nosotros nos estamos acercando a ese canon y metiéndonos en ese calcetín de la norma primero por supervivencia y algunos porque queremos o sea yo por ejemplo hoy me puedo venir aquí a animales humanos con una falda y performar pues una masculinidad distinta pero yo sigo queriendo tener un pecho un pecho plano ¿no? y es como abolir el género es que hay una parte de mí que quiere encajar en eso entonces ¿cuál es la solución? no lo sé realmente creo que la solución es que lo hagamos a voluntad propia que yo me quite el pecho porque realmente quiero vivir sin él pero es que vivimos en una sociedad o sea las decisiones el libre albedrío existe por eso cuando dicen las personas que son trans excluyentes dicen es que quieren replicar los roles de géneros o quieren y claro tienen que sobrevivir es que como voy a ir a buscar un trabajo y yo con mi DNI de Bruno y unas tetas así es que no me van a coger o sea y las mujeres trans es peor todavía o sea sufren muchísima más violencia que yo porque la feminización es mucho más difícil de conseguir pero es que si no lo consiguen se están exponiendo a violencia en la calle en el metro en el médico no van a contratar tú has dicho que con esa falda que por según que zonas no puedes ir yo no me puedo meter en el metro de Barcelona o sea yo llegué aquí y le pregunté a una amiga ¿cómo lleva a Madrid los hombres con falda? y me dijeron mientras no te metas en el barrio Salamanca creo que todo bien y dije no pienso y pero lo pregunto porque o sea tú vas a Galicia y le preguntas a un amigo ¿cómo te tienes que vestir? es que ese es el privilegio total que tenemos que tú si te gustara vestir con falda o ir con uñas o ir maquillado lo tendrías que preguntar aunque seas cis y hetero o sea al final no me acuerdo cómo se llama de apellido pero Tote es un chico que pues que performa la feminidad y es un tío un hetero pero que le gusta vestir así y es que no significa que sea gay o que seas trans o que ahora de repente Tote quiere ser una mujer es que le gusta ese tipo de moda y además es que ir en falda es como dice la verdad tiene que ser cómodo la verdad sobre todo si es larga pero tú no tienes por qué preguntar puedo vestirme así por madre total yo tampoco soy idiota yo a una manifestación de Ferraz pues igual me voy en un chándal gris en rollo chenoa y hago así pongo así la crestita ¿sabes? o sea uno tiene que saber también protegerse en el medio pero bueno que no está siendo libre al final no no bueno yo me da un poco igual pero preguntar ya es como claro porque tiene de malo ponerse una falda ¿no? o que tiene de malo yo que sé algunos eventos que me invitan pues me apetece maquillarme que mi maquillaje es me pongo un poco de rímel una línea tal y chimpum pues yo en ese momento me cojo una bici o me cojo un cabify porque no me voy a subir al metro maquillado porque me da miedo vale pues vamos a ir con tu promo que no se nos olvide que este hombre estrena aquí un pedazo de libro que has estado mucho tiempo trabajando sí cuéntanos un poco ¿cómo se llama? ¿dónde encontrarlo? se llama Todo lo que me escondieron es todo lo que soy lo podemos comprar en cualquier librería pero hay que pedirlo porque yo decidí editarlo en una librería chiquita y pues tiene sus cosas buenas como el cuidado pero sus cosas malas como la distribución entonces si tú vas a una librería y pides el libro de Bruno León te lo tienen que traer o que existe sí y si no en la página web de la editorial Ediciones en el Mar también lo puedes comprar tienes ahí en tu cuenta de Instagram también en mi cuenta de Instagram está en destacados vale y si no pues me preguntáis o si no le preguntáis a la editorial pero si buscáis Bruno León en Google Bruno León libro porque si no puede salir otras cosas ¿qué cosas? noticias ah vale pero sí sí se puede conseguir lo iba a traer pero yo pues no es que se me haya olvidado es que yo ayer me fui a un paseo al parque del oeste a ver la placa de la veneno y dije oye ¿por qué no dejas aquí el libro? que aquí está tu nicho ¿sabes? tu público claro que venga alguien y se lo pueda llevar y pues lo dejé en el parque del oeste no lo he traído nada pues ahí tenéis y pones aquí una foto así este es mi libro el fosfo vale pero fue chulo porque yo dejé el libro ahí en plan ¿sabes? me encantan esos vídeos que el creador de contenido esconde algo lo sube y entonces pues la gente lo descubre y el creador está como ahí agazapado mirando quién se lo lleva y fue un chico que yo vi que llevaba binder y dije pues que mejor imposible digo has venido a ver a la veneno y te llevas el libro de Bruno León no voy a llevar más porque no tengo yo para regalar claro ahí lo tenéis eso del libro ¿qué pueden encontrar en ese libro? pues mira el libro son diez capítulos que acaban todos con un poema porque aquí somos de todo e intensos sobre todo intensos y cada capítulo tú es rollo Black Mirror tú puedes leer el ocho sin leer el tres yo aconsejo seguir un orden porque a veces de repente te digo ¿te acuerdas cuando te dije esto en el capítulo cuatro? entonces son diez capítulos que van hablando sobre cuestiones trans pues las expectativas que ponen tus padres y la sociedad en ti la infancia la adolescencia la violencia estética hay uno de memoria histórica que habla un poco de todo lo que hizo el señor Paco Franco con el colectivo porque no pero si se vivía mejor Bruno dicen ahora antes había sueldos había activas de vacaciones tenías dos pisos esto con Franco no pasaba yo podría haber ido Ferraz con un vestido de lentejuelas y a mí no me hubiera pasado lo hubiera integrado seguro es que esto podría ser un capítulo entero porque bueno es que quiero decir se construyeron dos cárceles de LGTB ¿no? sí yo iba a decir otra palabra pero a TikTok no le gusta a YouTube no le gusta pero incluso había una cárcel para pasivas y otra para activas y tú me dirás ¿y cómo Paco Franco decidía quién era activa y quién era pasiva? pues si tú eras a mí me hubieran metido en pasivas porque claro o sea tú si eres más como femenino ¿no? plumofobia pues entonces tú muerdes la almohada vale y si tú eres como un hombre que no se te nota ¿quién lo diría? ¿no? Marlaska por ejemplo pues tú vas a la cárcel de activas yo no sabía eso y eso viene en las puestas del libro también ¿no? sí entonces ¿qué pasaba? que pues que no o sea ¿cómo voy a meter a tanto junto? esto va a ser en vez de una cárcel va a ser una fiesta y Gomorra pues entonces digo los voy a separar para que no se enamoren pues ¿qué pasaba? pues cara y que que pasaba igual porque es que eso de activa y pasiva o sea es que está muy bien literariamente queda muy bonito para una sitcom perfecto pero es que no no existe realmente o sea hay preferencias pues como las tienes tú como las tengo yo pero quiero decir pues claro que se enamoraban y claro que chusqui chusqui entonces había presos que pasaban de una cárcel a otra porque cuando estaban en la de pasivos pues eran activos cuando estaban en la de activos eran pasivos el hombre ya decía pero ¿qué pasa aquí? claro Paco Corazón entonces ¿y qué pasaba? pues que había un mogollón de mujeres trans que eran condenadas por que no eran gays eran mujeres trans y la violencia era increíble porque lo primero que hacían al meterte en la cárcel era raparte la cabeza y hay un documental que se llama Memoria Homosexual donde supervivientes cuentan que habían personas que hacían 6-7 servicios al día contando con funcionarios también en blanca los funcionarios también les gustaba el tejemaneje claro entonces olvidarse de eso vale y luego ¿quieres comentar algo más del libro? que chulísimo que hay que comprarlo la gente me dice que está llorando mucho y riendo mucho hay un poco de todo es que es como un ensayo y tú dices teoría yo no sé hacer eso o sea es una teoría del barrio porque yo necesitaba que esto lo entendiera mi abuela lo entendiera mi madre hay salseguitos míos así es hacen todos salseguitos el capítulo del 6 son maravillosos ahí eso ¿has contado lo de con John en Zumaya que se yo? eso que hiciste con John es broma John el otro día colgó un ah sí este es un beso si estábamos en el Sonar y estaba yo haciendo de modelo no sé hacer eso y me cogió la cara y parece que me da un beso no me lo da pero a él le gusta el shipeo John Careaga hablamos otro gran amigo vale entonces más promoción podcast que me has me has hecho la competencia con un nuevo podcast a ver sí pero bueno es otro nicho sí sí no llevamos a gente tan importante si quieres venir un día yo te invito el podcast se llama Transformer Club y es un podcast que he hecho con un muy amigo mío que se llama Zoe que es maravilloso ya no le conocías y además Zoe es muy bonito porque fue mi referente o sea yo cuando salí del armario yo necesitaba referentes yo iba chupando de cualquier persona que me pudiera alumbrar un poco el camino y encontré a Zoe entonces empezamos a hablar tal y ahora pues somos amigos y dijimos oye no hay ningún podcast donde se hable de transmasculinidades hay podcast LGTB hay podcast de bollos de de gays tal en algunos podcast pues como este porque de repente pues traen a alguien trans pero un podcast donde nos sentemos dos personas transmasculinas si además chicos que lo que dices que en muchos podcasts pues aquí han venido yo creo que muchas más mujeres trans que hombres y es como no existimos entonces como pues vamos a hacerlo y yo me monté en mi garaje un set con mucho arte un garaje que literalmente tiene goteras en plan a veces grabamos con los pies mojados y ahí ahí vamos y que tal vas pues muy contento sobre todo porque es un proyecto con un amigo hay cero filtros porque como no está patrocinado no está monetizado no está estás en plataformas ni nada es como lo que queramos las palabrotas que queramos es lo importante disfruta disfruta lo que haces y luego lo monetizas obviamente y sobre todo que hay el feedback del colectivo es que esto era necesario entonces al final la misión número uno está claro cubierta sí ahí bueno lo tenéis ahí en youtube lo podéis ver transformer club sí vaya nombre lo habéis puesto claro y me dije transformen pues transformen lo bien que me vendría para aparcarse de un transformen de verdad vale y algo más me queda bueno estamos en el mes del orgullo y claro ahora habrán entrado muchísimas marcas como buen mes este ¿no? ¿a qué te refieres? a las que pagan con visibilidad o las que quieren ayudarme a pagar las facturas el autónomo no se paga solo que esto bueno siempre fuera de cámaras hablamos mucho y me contáis mucho que aparecen siempre ahí las marcas cuando llega el verano ¿cómo lo vives tú ahora? ¿cómo crees que está evolucionando? ¿va mejor? ¿va peor? está igual o sea sí que es verdad que las marcas de siempre están exactamente igual o sea quieren lo mismo el arco iris el mes ¿no? no saben o sea son tan poco LGTB friendly que en el mes del orgullo son capaces de pagarte mucho dinero para que tú pongas la cara entonces ya está tu cosa tu moral de decir mira pues yo no te voy a servir para esto hay marcas que te que no tienen nada que ver ni con lo LGTB ni con nada y tienen una carroza y te dicen vente a mi carroza me encantaría y es como para empezar a mí el orgullo me gusta vivirlo en el suelo porque es chulísimo una carroza de repente pues te juntas con amigos de redes que al final pues acaban siendo amigas y compañeras pero yo quiero ir al orgullo pasear por la calle leer las pancartas ver como una madre acompaña a su hijo como dos personas mayores y entonces ahí reflexionar en plan esto antes no podía ¿sabes? entonces subirme a una carroza no me hace ilusión pero es que aparte por ejemplo pues subirte a una carroza pues no sé de una compañía aérea o una petrolera es que ni siquiera te han mirado mi perfil vamos a tu origen mi origen ¿la raza es? la raza agarenc da toda la vida o sea la misma casa en la que estás ahora es en la que te has criado más o menos más o menos vale sí o sea yo creo que pues segundo de la ESO o así vale o sea que sí vamos aquí un poco sesión terapéutica porque vamos a ir a toda tu infancia infancia ¿cómo estoy? ¿cómo lo venita? ¿fue bonita? sí yo he nacido en un entorno bastante seguro o sea mi familia no ha puesto ni un pero nunca de nada yo por ejemplo siempre digo que me di cuenta tarde de que era un chico trans o sea yo lo sabía pero no había una violencia increíble porque a mí nunca me obligaron a ponerme falda pendientes porque igual que hoy voy con falda nunca las he soportado porque eran una imposición y era un como un mandato de género ¿no? pero nunca se me ha exigido nada yo salí del hospital con mis dos agujeros en las orejas porque chica cultura del 90 bueno y ahora también sí pero yo he vivido en un entorno muy seguro entonces yo he sido un niño muy feliz sí que es verdad que en el libro por ejemplo cuento cosas de las que me había olvidado porque poco se habla de lo terapéutico que es escribir tu historia aunque luego no la publiques yo te aconsejo que la escribas porque de repente hay un cajón que hace clic se abre y ahí pueden salir osos o mariposas normalmente salen osos pero entonces yo en el cole pues a mí me gustaba ser una spy girl jugar con las barbies entonces es como ¿y eras un niño? pues sí lo que pasa es que si yo hubiese nacido con pene pues hubiese sido un poco mari como nací con toto pues mari macho entonces es como yo jugaba un poco a pues a tenías ahí un cacao ¿no? sí o sea yo por ejemplo la primera decepción de mi vida fue cuando le pregunté o sea yo fui hermano mayor muy pronto o sea yo con 18 20 meses yo ya tenía un hermano un hermano con nepe entonces yo empecé a entender las diferencias entre niño y niña muy rápido porque a mi hermano lo trataban diferente no mucho tengo que decir que en mi casa eso pero claro lo trataban de niño ¿no? y yo era ¿y qué diferencia hay? pues el nepe es la única diferencia porque un cuerpo de niño y un cuerpo de niña diferencias hay pocas y mi padre tenía bueno sigue teniendo nepe también y era como vale esto es lo único que a mí me diferencia de ellos pero yo soy como ellos entonces yo le pregunté a mi madre que cuando me iba a crecer el nepe y mi madre me dijo pues cariño no va a pasar claro pero la gente se estaba preguntando pero entonces ¿qué es ser niño? ¿qué era lo que tú decías? yo soy eso pues mira es una es una forma como es la gran pregunta ¿no? es la gran pregunta ¿de qué ser una mujer? es la gran pregunta y no tiene respuesta claro por eso cuando en otros podcast que van ahí a pillar a la gente LGTB dime que es una mujer y a veces no hay claro es como es que igual dímelo tú o sea que Ibai ¿qué es ser un hombre? entonces tú por ejemplo eres un tío bastante deconstruido al final pues te rodeas de peña porque te comemos un poco el tarro ¿no? pero es que las personas cis heteros tampoco lo saben contestar te contestarán la hembra adulta el macho adulto es haber nacido con itales claro y es como entonces vas a ser siempre eso es que no funciona así y además es una visión mazo de europea ¿sabes? porque mira esto me gusta mucho contarlo porque hay una autora canaria que se llama Daniasa Curbero y ha escrito un libro maravilloso que se llama híbridas impostoras intrusas algo así maravilloso entonces ella habla mucho de canariedad entonces esto a la gente pues le explota la cabeza pero Canarias es un territorio colonizado geográficamente es África tú te pongas como te pongas tú lo sabes bien que tienes ahí una persona cerca que es Canarias llegas antes a Marruecos que a Canarias pues llegamos los blancos y dijimos a los guanches vamos a ordenar esto y hay esculturas y tallas que tú no sabes si es un hombre o una mujer porque es como ambiguo entonces hay estudios recientes que están como analizando que posiblemente en esas culturas Amasingo esas culturas guanches no se estaban relacionando con un género binario o sea que igual daba igual que no estaban con los roles que simplemente eran cuerpos distintos que cada uno pues tenía sus funciones y llegamos ahí y dijimos vamos a ordenar esto porque aquí todo el mundo cristiano hombre y mujer pues esto es un despropósito entonces es como ¿qué es ser un hombre y qué es ser una mujer? pues depende a quién se lo preguntes en tu caso depende a qué cultura pues mira en mi caso ser un hombre es habitar una posición política masculina y yo me estoy deconstruyendo bastante al final la identidad de género es algo líquido o sea yo para mí ser hombre ahora no es lo mismo que cuando empecé pero para mí en ese momento yo cuando era un niño era como sentir o sea luego me dirán en comentarios ser un hombre no es un sentimiento es que es una identidad entonces ¿qué te hace sentirte parte de algo? ¿no? ¿qué te hace ser catalán? ¿haber nacido en Cataluña? pues es que mi madre nació en Cataluña y es andaluza porque tú a mi madre no le puedes decir que es catalana porque ella es de Almería y por mucho que naciera en en Barcelona pues ella no se siente andaluza pero porque además su cultura lo es y su y su deje y su manera de pensar y sus patrones de conducta mi padre nació en Granada y es más catalán que yo claro ¿sabes? entonces es como al final ¿qué eres tú para decir lo que te debe sentir ¿no? cada persona lo que pasa es que al final la identidad demográfica no no es tan no es tan heavy ¿no? que luego me dirás pues Tane yo me siento negro no no puedes ¿sabes? es muy complejo ¿qué es ser un hombre que es una mujer? pues tú identificarte con hay dos listas sí la humanidad ha escrito la humanidad no la mirada blanca ha escrito dos listas y te han dicho voy a hacer una lista de qué es ser un hombre y voy a hacer una lista además desde niño ya se ven claras exacto de qué es ser una mujer y tú te identificas con una o con otra tú ya de niño te identificabas más con uno exacto ¿cuál es el problema? pues que eso conlleva una disforia conlleva no en todos los casos pero conlleva un que si soy un hombre ¿qué hago con estas tetas? si soy un hombre ¿qué hago con esta falta? por eso os dicen mucho que lo que tenéis es disforia de género ¿no? sí pero yo por ejemplo yo no he tenido nunca disforia genital o sea yo pues estéticamente podríamos decir siempre he querido construir esta persona que soy pero nunca o sea yo pensaba que no era trans porque yo no he querido tener pene nunca o sea tener pene me crearía disforia yo estoy muy a gusto con mis genitales disfruto mucho con ellos si me dices mañana puedes operarte va a ser indoloro y gratuito y va a quedar bien y va a quedar bien no quiero o sea yo es que no lo quiero además me lo has dicho muchas veces que quieres sí a mí me molaría a mí me molaría gestar no sé si eso se va a poder dar porque al final pues uno le ha metido una tralla al cuerpo con unas hormonas como el padre que te parió me encantaría que mi hijo mi hija mi hija pudiera decir eso o sea que quieres ser padre y que lo quieres tener tú sí esto se viene dado o sea yo nunca lo había pensado así pero esto viene dado porque mi pareja no quiere quedarse embarazada por bajo ningún concepto no que es como todas las mujeres tienen ese instinto no está pasando no y entonces fue como bueno pues que yo quiero ser padre eso lo tengo claro ¿cuántas maneras hay de ser padre? muchas mientras no compres a tus bebés todo está bien pero claro mi pareja no quiere quedarse embarazada para empezar no quiere ser madre estoy ahí debatiendo ¿no? entonces dije bueno pues yo tengo un útero podemos utilizarlo y ahí empecé a pensar ¿y por qué? ¿y por qué no? es como pues no quería porque un hombre embarazado no existe un hombre embarazado es raro un hombre embarazado es un monstruo un hombre embarazado no es posible no me viene en la cabeza es como pocas imágenes aquí en Madrid hay un chico que se llama Rubén que en redes se llama papá gestante que es el primer hombre trans en quedarse embarazado en España porque por ejemplo estaba Paul Gise Paul Galufré que también lo hizo pero creo que cuando lo hizo no tenía ni cambiado por lo tanto para mí sí para mí sí es el primer hombre tal vamos que en Cataluña igual serías de los primeros ¿o qué? no Paul es de Cataluña creo que se está viviendo en Estados Unidos pero no en Estados Unidos se está dando más pero al final es como gestarme hace menos hombre ¿por qué? o sea al final quiero decir yo tengo o sea soy un hombre con útero pues lo voy a usar si puedo y además es como que me parece algo bastante bestia de vivir no quiero romantizar yo aquí la gestación pero como muy mamífero y yo quiero vivirlo pues es que lo vais a ver en cualquier momento o sea el bombo lo vais a ver voy a tocar madera porque al final hay una cuestión de capacidad claro que es como pues a lo mejor no puedes igual que hay mujeres cis que no pueden tener no pueden gestar espero más habéis pensado yo se lo he pedido a Hitor y John si tú quieres entrar en la lista buena responsabilidad yo creo has hecho buen casting yo me retiro de ese casting lo tienes bien hecho con esos dos bueno tú si quieres estás invitado a la fiesta a la fiesta de la fecundación porque además sois veganos claro yo vegano sí 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 total yo sé que yo creo que sería como una leyenda una sitcom también podría ser vale entonces que quieres ser papi lo tienes claro sí siempre subes videos de instinto paternal me gustaría mucho la verdad sobre todo porque creo que quiero decir es hora de reproducirnos yo no quiero obligar a nadie a ser padre o madre pero nos tienen nos están cogiendo ventaja la derecha se está reproduciendo a la misma velocidad que hace 30 años entonces reproduzcámonos por favor porque claro hay muchos cayetanitos ahora sí yo necesito niños con crestas en los colegios en la escuela pública está abundando está abundando chalecos vale seguíamos con tu origen lo de que ya sabías que eras un niño ¿dónde llega ese primer cambio? ese primer donde tú lo tienes ya claro o sea lo que yo no sabía era que era una niña entonces la primera vez que me dijo mi madre no te va a salir pene corazón ahí dejé de hacer preguntas porque no las dije pues es que no la voy a saber gestionar entonces decidí que no iban a haber más preguntas y pasé muchos años de mi infancia sin preguntas pero sobre todo yo no entendía por qué tenía que ir al lavabo con las niñas porque cuando hacían juegos en el colegio que esto todavía está pasando en plan vamos a hacer dos grupos los niños a la derecha las niñas a la izquierda que es como claro pues yo me iba a la izquierda y era como no y era como ¿por qué? no yo no entendía por qué me estaban poniendo todo el rato con las niñas con las que me llevaba estupendamente pero yo no no era eso entonces en la adolescencia ya el cuerpo se empieza a desarrollar y ahí tú ya empiezas a aceptar un poco que que lo que te están diciendo ¿verdad? se ha irreglado entonces yo la primera vez que manché el papel de sangre yo fui a mi madre en plan mamá llévame a urgencias tengo una hemorragia y mi madre me dijo no corazón ya eres una mujer que estoy seguro de que a todas las las personas que menstruan que nos están escuchando han escuchado semejante mierdón porque es como y si nunca te viene la regla entonces nunca eres una mujer ¿no? empieza a cuidarte claro yo tenía 12 años es como ¿cómo que soy una mujer? soy una o sea en el caso de pertenecer al género femenino sigo siendo una niña o sea 12 años de verdad o sea no no está pasando y ahí fue como vale o sea tienes que hacer lo que sea para parar el tiempo porque yo sabía que contra más tiempo iba a pasar esto más iba a desarrollar el pecho las caderas y esto va a pasar cada 28 días cada mes voy a tener esta persona esta señora aquí bragas yo empecé como en una época de negación de no 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 esto no puede pasar y TCA entró en el chat porque la peña se piensa o sea los chicos con los chicos trans tenemos un índice de TCA bastante heavy porque nos han metido en la cabeza que cuando tú haces dieta estricta y mucho ejercicio ya te pones fit lo primero que te va a desaparecer son los pechos entonces tú te preguntas ok ¿cuántos días tengo que estar sin comer para que esto no crezca? las caderas ¿no? y luego hay como un síntoma no un síntoma no una consecuencia que las cuando tú tienes un trastorno de alimentación se te retira el periodo pues porque hay un desajuste y el cuerpo empieza a sufrir y cuando tú te das cuenta o sea tú escuchas que las personas con trastornos alimenticios se les retira el periodo a ti eso te parece una solución magnífica y dices vale pues si yo me destrozo el cuerpo lo violento hasta ese punto la regla no va a venir pues lo voy a hacer entonces yo empecé a destruirme el cuerpo ¿y qué pasó? pues cariña que las tetas no desaparecieron la regla sí que es verdad que fue muy intermitente pero yo creo que no fue una cuestión de TCA sino que pues que no todas las menstruaciones vienen cada cada 21 algunas cada 28 otras cada 19 otras cada 3 meses o sea a mí me venía la regla una vez cada 6 meses además era rollo 2 días indolora y tal o sea yo he tenido como mucha suerte en ese sentido ¿no? pero yo ahora lo pienso y digo es que yo he dejado las hormonas eso eso te voy a preguntar ¿qué me habías dicho? dejar las hormonas porque que venga la regla cuando cuando tenga que venir ¿pero por qué motivo? solo por pues mira para empezar porque hay un hay un mito que dice que las personas trans nos tenemos que hormonar de por vida claro yo eso he pensado otras personas creo que me habían dicho como que las hormonas eran para siempre o no las hormonas para empezar tú te hormonas para tener unos cambios físicos cuando esos cambios físicos tú ya los has cumplido cumplido yo para qué me voy a seguir hormonando para no tener la regla que tener la regla es malo ¿por qué? ¿y qué cambios físicos te ayudaban a ti esas hormonas? pues mira por ejemplo este bigotico ¿sí? tan chulísimo tan de moderna de Barcelona no soy la voz o sea esta voz grave claro por eso estaba el ideario de que te la tenías que tomar porque si no la voz se te iba no o sea yo para la testosterona te rompe las cuerdas vocales o sea yo tengo esta voz porque yo he pasado la misma pubertad que tú lo que pasa es que yo pues más tarde entonces yo ahora mismo tengo unas cuerdas vocales dañadas por la testosterona que no dañadas suena como ahora todas como los hombres cis y punto ya está pero entonces eso no es reparable por ejemplo el clítoris se desarrolla con la testosterona eso tampoco es reparable y menos mal porque menudo superpoder pero por ejemplo la grasa se distribuye distinto en hombres y en mujeres sí en hombres y mujeres vamos a decirlo así entonces yo me he dejado de tomar hormonas y que va a pasar que mi grasa de la espalda por ejemplo se va a ir más a la cadera eso va a generar un poco de cosas a gestionar en terapia pero luego lo pienso y digo es que me voy a tener que hormonar para no tener caderas es solo eso la única consecuencia que vas a tener bueno me va a bajar la regla el estado de ánimo es distinto te vas a tener más picos no se va a regular pero se va o sea voy a tener igual es dolorosa en mi caso no o sea lo que me va a pasar es que si la regla quiere venir si eso se quiere despertar porque claro lleva 5 años dormido igual no se despierta porque yo he pasado una menopausia pero yo no quiero sí que es verdad que las personas trans que están operadas sí se tienen que hormonar de una cosa o de otra elige estrógenos o testosterona porque tú te has quitado una cosa que generaba hormonas entonces tú no tienes la capacidad de generar esas hormonas por lo tanto las tienes que sustituir externamente pero yo sigo teniendo mi útero y mis ovarios por lo tanto yo he decidido que no quiero meterle a mi cuerpo una cosa que no es suya esto viene de un trabajo mental y emocional heavy o sea no todo el mundo está dispuesto a hacer esto y normal o sea a mí me ha costado tiempo que a lo mejor dentro de 3 años vengo aquí porque he escrito otro libro y te digo he vuelto a las hormonas ahora estoy en ese momento en el que no me quiero hormonar porque quiero darle a mi cuerpo lo que lo que él lo que él quiera generar ¿por qué dicen que es de por vida? pues porque al final si tú dejas de tomarte testosterona el cuerpo se vuelve a regular pues como su biología quiere eso es malo no nos han hecho entender que sí que si me baja la regla ya no soy Bruno soy Bruna y es como me da igual lo que tú pienses también normalizar dentro del colectivo también no sé quién me decía de que puedes no operarte y que no eres yo por ejemplo yo no me voy a operar de faloplastia una faloplastia es que ni pero es que ni loco además joder que me han dicho creo mi hijo Dani yo casi me mareaba de lo complicado también y que no a veces no queda no queda no funciona para empezar si yo me hago una faloplastia va a salir un pen estampado porque te quitan mogollón de 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 piel del brazo o de la pierna pero rollo que es que esa cicatriz parece o sea rollo te hacen un kebab yo he ases a gente con faloplastia o sea conozco gente no son mis amigos en plan no puedo decirte que yo haya visto una faloplastia en directo o ha quedado bien o me funciona bien porque no conozco a nadie sé que funcionan o sea eso de que no funcionan que había una posibilidad de que sí pero yo es que no es que para mí la sexualidad es una parte importante de mi vida y es que yo estoy muy contento con por eso hay gente que no se quiere quitar poner pecho lo que sea o sea hay personas que ni siquiera se quieren empezar a hormonar hay personas que no pueden eso pasa luego en la tele que les encanta a los medios sacar alguna persona que le ves estéticamente y dices como que es trans si lo que estoy viendo es y ella te está diciendo no no es que yo soy una mujer y dice venga no me vaciles y si estás calvo y no sé qué los cánones es que luego quiero decir hay mujeres cis que sufren transfobia y son cis porque tienen una espalda muy ancha porque tienen una voz muy grave porque tienen una cara muy cuadrada porque están muy musculadas porque son muy altas porque son muy grandes entonces es como ojo que el cis passing no es solo de la peña trans el cis passing es cuando no parece claro yo voy por la calle y tú me ves aquí y me vas es marito pero no piensas es trans porque tengo ese cis passing ese carnet que me permite habitar en el mundo como un hombre de verdad luego voy a la playa y pues tengo una cicatriz de aquí a aquí que tú puedes pensar pues yo que sé ahora ahora no no hay mastectomías que no tienen cicatriz hay personas que han tomado bloqueadores en la adolescencia y no se tienen que operar porque no nunca se han desarrollado y tú en la adolescencia tenías claro qué cosas te querías hacer o qué querías empezar a hormonarte yo en la adolescencia no sabía qué estaba pasando en plan rollo yo para empezar no sabía que existían los hombres trans yo pensaba que pues la veneno esto claro esto que añablamos para gente no hemos dicho cuántos años tienes yo tengo 22 años yo soy del 90 91 este año tres años más que yo bajo este año me crucifican sí tengo la edad de cristo y yo pues la adolescencia estamos hablando de 2006 2005 claro yo soy del 91 sí 2000 2005 o así ya no había tan redes sociales ni no había nada como ahora rollo estaba la veneno luego vino Niki de gran hermano que fue el primer chico transexual que hubo en la tele y lo pintaron como un desquiciado como una persona agresiva como una persona violenta y tú eras lo único que tenías y tú no querías ser eso claro tú no querías ser eso entonces y tú tampoco querías ser la veneno yo ahora la quiero la amo ayer fui a a la placa le dejé mi libro ahí pero es que los medios de comunicación dibujaban en ese momento un pues un personaje trans que nadie quería ser comportamientos tóxicos preguntas muy violentas o sea yo ahora amor romeira por ejemplo es una tía maravillosa pero cuando fue a gran hermano tuvo que soportar preguntas muy fuertes o sea que ahora serían impensable hacer o sea preguntas ahora no se me ocurre ninguna pero vamos que si buscáis en tiktok amor romeira mercedes mila o amor romeira gran hermano en las galas unas preguntas heavy metal que tú ahora se las haces a una persona trans y te cancelan pero cien por cien era culpa de mercedes mila de telecinco tal no se que yo ya no creo en culpas pero no fue un una cobertura responsable y donde llega tu primer referente donde tú ya dices pues mira de esto se habla poco pero los los referentes más importantes que tenemos las personas trans casi siempre vienen de la calle de un amigo de un conocido yo tenía un amigo que era trans y empezó como yo empecé a pensar esto me puede pasar a mí ¿no? y de repente llegó youtube y personas que empezaban a decir soy un chico trans empezaban a hacerse virales ¿no? ahora no me acuerdo los nombres pero eran unos referentes como muy marcados con una masculinidad muy hegemónica una masculinidad muy frágil pero yo entiendo desde que heridas estaba hablando ¿no? o sea estábamos hablando desde un hay que reafirmar todo el rato que somos hombres y como eran los hombres de esos años hombres ¿no? y y pues nos van las pibas y el gimnasio los coches el aceite de coches el pulgo el pulgo el pulgo el pulgo el pulgo la brocopa jajaja jajaja calzoncillos pero pero en ese momento había que reafirmar todo el rato ¿no? que éramos hombres 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 y de repente apareció Zoe apareció Hugo de Vargas y empezaron a hablar sobre una masculinidad abrazando su lado femenino abrazando su posibilidad de llevar falda abrazando la posibilidad de ser drag queen por ejemplo y fue como esto me representa mucho más y ahí dije no te lo pienses más sí eh tira millas y me fui a transit y dije que soy un tío dame testosterona y empecé empecé mi tratamiento hormonal ahora dirán los haters de lo trans dirán veis que fácil van ahí piden hormonas y los pobres críos luego no hay vuelta atrás que pesaditos mira lo que no hay vuelta atrás es tener hijos y la gente no se lo piensa tanto ¿sabes? o hipotecarse por ejemplo tatuarse tatuarse yo es que fíjate que yo soy un ejemplo de que me lo pensé muchísimo o sea yo antes de dar el paso igual llevaba 5 o 6 años dándole vueltas 5 o 6 años que no quería cuando dije quiero tardé como un año en decidir si me hormonaba o no tardé un año en decidir si se lo decía a la gente o no en yo intenté no serlo yo era una persona súper transfóbica en plan yo tenía amigos trans y muy bien con ellos pero yo no yo no quería ser tenías discursos transfóbicos conmigo mismo en plan esto no puede ser tú estás loco esto es una enfermedad y yo soñaba con que era una enfermedad ojalá lo hubiese sido porque una enfermedad tú pillas una pastilla te curas ¿no? o reviertes síntomas o hay un tratamiento o algo que curar ¿no? pero es que no no es o sea es una condición más y tú pues tienes que asumirlo entonces yo tarde mucho o sea yo soy como el ejemplo ese que te dicen piénsatelo no lo hagas muy joven ¿no? es que yo soy ese ¿cómo ibas viviendo todo eso junto a una vida personal una adolescencia entiendo primeras relaciones con otras personas? claro yo era una lesbianorra claro o sea yo o sea yo empecé a militar en espacios feministas entonces ahí se me dio un espacio donde salir de todos esos roles de género y me conformé mucho tiempo porque en esos espacios a mí no se me exigía una feminidad increíble eres una mujer puedes hacer lo que quieras eres capaz de lo que sea no te quieres depilar no te depiles no te quieres sacar el bigote no lo hagas que eso es lo que muchos dicen que debería de ser ¿no? claro pues no es suficiente no es suficiente porque tú puedes escapar de los roles de género pero mírame hoy claro ¿sabes? pues hoy en realidad estoy saliendo de los roles o de la perspectiva así un poco de hombre pero sigo siendo o sea una cosa es como tú me veas como yo me comporto y otra cosa es lo que soy y yo a día de hoy soy un hombre trans que dentro de 30 ¿y qué? ¿y qué se cambia de opinión? es como yo siempre pregunto ¿y a ti qué te importa? o sea ¿en qué te afecta? además quiero decir tú imagínate ¿no? que es realmente es una performance vamos a poner que estáis haciendo todo el fraude de ley bueno o que realmente es una cosa que no existe ¿no? que no que esto es algo que se pasa que es una fase la fase está siendo larga pero que de repente se me pasa ¿y qué? o sea literalmente que con mis impuestos te has pagado bueno con mis impuestos estoy pagando cesáreas estoy pagando operaciones de accidentes de peña que ha decidido coger el coche borracha estoy pagando tratamientos de peña adicta con mis impuestos estoy pagando una tauromaquia siendo vegano estoy pagando una iglesia siendo no siendo cristiano estoy pagando unos partidos políticos que no me representan pero justo solo importa ese dinero destino estoy pagando al lobby cárnico mucho dinero o sea muchísimo dinero luego entraremos en veganismo porque ¿sabes? y es como yo estoy dejando de comer animales pero estoy pagando impuestos ¿entiendes? entonces es como bueno estoy pagando unos impuestos que no que no estoy de acuerdo con todo lo que se está haciendo y que luego si tú estudias ¿cuánto le cuesta a un español promedio que cotice? porque luego es como espero que o sea para decirme esto espero que por lo menos esté cotizando estará desde Andorra deshaciéndote un vídeo desde Andorra o a lo mejor es un chaval de 16 años que todavía no ha entrado en el mundo laboral pero se ha comido el discurso si tú haces un estudio una persona lo hizo al año ¿cuánto supone al español medio una persona trans y creo que eran rollo 5 céntimos por español o algo así y que luego o sea estas hormonas no solo son para personas trans o sea mi testosterona el día que tú dejes de generar testosterona te van a recetar lo mismito que a mí entonces es como nos han inventado unas hormonas para personas trans entonces tus relaciones eran te comportabas dices que como una lesbia ¿no? super lesbia o sea yo hice todos los pasos a seguir de una lesbia lo pasaste bien ¿eh? sí yo he tenido citas en el Ikea me he ido he adoptado gatos me he ido a vivir con una chica que acababa de conocer yo hice yo me convertí en un cliché pues no sé 20 años ¿no? entonces quiero decir sí lo voy a justificar justifico porque al final mis padres no tenían como esa información que luego o sea cero problemas en que yo fuera lesbiana o sea yo estoy divorciado o sea mi familia ha ido a una boda eso es fuerte la gente no lo sabe me cansé con mi vestido y todo hay fotos por ahí pero ha sido una una sexualidad muy libre y mi hermano también entonces sí que es verdad que no había información en plan yo también me pregunté ¿cómo lo hago con otra chica? pero sí que habías tenido con chicos también sí, sí o sea yo o sea he sido lesbiana más una lesbiana política porque en verdad soy bisexual y con los chicos pues era mucho más fácil claro o sea pues esto y tú pues tú te dejas llevar luego te das cuenta de que hay cositas que no son como como en la ficción pero tú te vas te vas haciendo yo tenía como esa cosa de que se note ¿no? que reivindicar esa hombría y es como pues es que la feminidad en un tío también es sexy ¿no? que ahora se llenarán los comentarios métete un dedito en el ya verás que bien es el hecho de que yo pensaba que yo no iba a poder tener un rol más sumiso con otra mujer con un hombre es muy fácil porque además claro aquí es como me gustan los hombres si yo estoy con un hombre cis a ver cómo suena se espera de mí que yo sea el que más sumiso estrellita de mar o venga hazme lo que quieras yo voy a performar el hazme hazme tuyo pues igual ¿no? claro tú has tenido porque con Kenia llevas muy bien de años has tenido ya siendo un tío trans experiencias no o sea sí que es verdad que yo transité empecé a hacer la transición con una con una pareja que era también una chica cis y después estuve solo un tiempo increíblemente bien sí apareció Kenia me rompió todos los planes en plan yo dije no no quiero y ella me dijo sí si quieres y voy ya llevamos pues cuatro años y sí que es verdad que hemos tenido relación abierta durante un tiempo pero no se ha dado me da pereza sí los tíos los tíos los tíos los tíos pero porque ponerte a explicar y tal no te creas porque a ver que luego en la pinta que estás no hace falta explicar muchas cosas pero bueno fíjate que que nuestro entorno que te das un hipotazo con John y no hay que explicar y ya está sé que existen esos hombres existen se mueven en mi entorno o sea no hay que buscarlos mucho no están escondidos pero de repente una relación me resulta violento los chicos trans tengo cero problema podemos filtrear tal me gustan pero es que hay una imagen ahí violenta que se ha construido que creo que hay que empezar a deconstruir porque de verdad que existen esos hombres fíjate que hablas todo el rato y que cualquier persona que te está escuchando toda esta charla dirá pero este hombre todavía cree que puede deconstruirse y es como yo siempre digo o sea eso es un camino que no tiene fin o sea no o sea yo tengo yo tengo unos pensamientos por eso cuando se nos saca oye que has dicho esto tú no decías que estabas deconstruido a ti o seguro que se nos dice lo de siempre es que si sacan entrevistas mías de hace cuatro años por lo mejor estoy diciendo una claro una locura quedarme embarazado por ejemplo puedo hacer un recorrido mayor o menor pero todavía y que cada uno hace una divulgación según las herramientas que tenga yo este sexo que estoy teniendo con Kenia no lo había tenido en la vida pero porque yo no me estaba dando la oportunidad de disfrutar de mis genitales tampoco o sea sí disfrutaba pero de una forma como muy esquemática paso número uno paso número dos paso uno y ahora es como nos vamos a desnudar y que pase lo que tenga que pasar por eso tú me decías que en el colectivo también hay muchos tintes y que muchas veces también hay que no sé como decías lo traes no te quita lo LGT o fóbico y que una persona evoluciona o sea yo ahora con Kenia hemos tenido etapas de relación abierta cuando no se puede gestionar se cierra y aquí no ha pasado nada bueno o sea se gestiona y la verdad es que estoy muy orgulloso de la gestión que hacemos sobre esos temas porque nunca ha sido una gestión dolorosa igual sí porque al final uno tiene sentimientos celos inseguridades pero como todo es muy sano pero tú hablas o sea si tú hablas con una ex mía de hace diez años tú le dices Bruno relación abierta y te dirías es mentira o sea Bruno no puede tener una relación abierta porque Bruno es celoso porque Bruno es posesivo porque Bruno tiene muchas inseguridades y te estarían diciendo la verdad porque yo era así y yo ahora digo que poliamoroso no puedo ser porque yo puedo gestionar que mi pareja se acueste con otras personas porque es una cosa física y ya está momentánea pero yo no puedo gestionar que mi pareja se enamore o tenga un vínculo afectivo con otra persona eso no lo puedo gestionar hoy que dentro de diez años a lo mejor porque hace diez años no podía gestionar que mi pareja se acostara loca eso es eso es eso es de guarretes de peña que no está enamorada tal no sé qué y yo 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 ahora pienso es que es que es lo lógico o sea que una persona se sienta atraída sexualmente por otras personas y también sé que es lógico que otras personas generen vínculos afectivos con otras personas pero yo eso ahora no puedo gestionar entonces como no puedo gestionar no me voy a meter ahí dentro de diez años igual me hacen una entrevista o de repente estoy haciendo divulgación poliamorosa claro hablando de Kenia ¿qué es Kenia para ti? ay es un salvavidas o sea Kenia no hablamos del país de África no no he ido a Kenia a buscarme a mí mismo Kenia Kenia es la persona que me salva la vida o sea yo con Kenia pasé una depresión heavy porque tuve un caso de transfobia en el curro pasé una baja por depresión que tú también viviste y y Kenia me ha salvado o sea Kenia me ha enseñado un montón de cosas eh Kenia me ha enseñado a amar libremente o sea yo Kenia y yo vivíamos juntos y y ella necesitaba Barcelona porque ella era como necesito salir a la calle y que haya huerga y yo necesito salir a la calle y que escuche escuchar pajaritos y Kenia me dijo me quiero ir a vivir a Barcelona y le dije vete esto hace cuatro años hubiese sido una ruptura como que te quieres ir a vivir sin mí y ahora es como joder es que tú tienes tu espacio yo tengo el mío tienes como su libertad sí o sea Kenia me ha enseñado a querer de una forma libre Kenia me ha enseñado o sea es que yo mira puede caer o sea de repente hay una guerra civil española y si ya Kenia me coge la mano yo no tengo miedo o sea Kenia sabe gestionar absolutamente todas mis movidas o sea alguna ya la he vivido me decías a mí me cogió Kenia y ya se me me pasó sí me dijo pero además es que es la mejor o sea te espabila y te dice Bruno pum 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 sí 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 100% o sea yo es que ahora o sea no te voy a decir que no podría vivir sin Kenia porque Kenia me ha enseñado a vivir sin Kenia en plan tú no necesitas a nadie Bruno o sea tú puedes estar rodeado de peña pedir ayuda pero tú esto puedes hacer solito y Kenia me ha empoderado muchísimo Kenia me ha enseñado a quererme que flipas Kenia me ha enseñado a tener sexo sin prejuicios a es que a todo a luchar por mis sueños o sea Kenia es como rollo hago algo y está ahí con una pancarta vamos entonces Kenia es es la mejor sí es que es la mujer de tu vida la mujer de mi vida es mi abuela pero es la pareja de mi vida 100% o sea es yo con Kenia me veo criando nietos la verdad y mira que siempre yo siempre digo que las relaciones acaban o sea eso es así queramos o no las relaciones llega un momento en el que te han enseñado todo lo que te tenían que enseñar una persona crece y se desarrolla y no siempre se desarrolla en la misma dirección que su pareja ojalá siempre Kenia pero es que yo me veo criando nietos con ella la verdad es que ella no quiere tener hijos entonces si no tenemos hijos como vamos a tener nietos los de otros pero yo le he dicho mira yo voy a ser padre si tú no quieres pues a esa persona le decimos que tú eres mi novia y luego se va a la vía le cogerá cariño hombre tú haces eso y tú te desentiendes eso le he dicho yo lo voy a tener con Aitor y con John y tú pues eres la tía menudo trío madre mía hemos hecho un break para un coffee y nos quedan unos cuantos temas que son la ley trans como no tenemos que hablar de veganismo vale y nos queda el tema del verano autoestima cuerpos y todo esto de lo que hablas mucho en tus vídeos así que ¿por qué quieres? ley trans o verano vamos a cerrar el tema trans venga con la ley trans venga sí porque así me lo quito de encima porque es que este tema ¿qué te parece a ti lo primero la ley trans? pues me parece una ley que es una ley muy joven que tiene muchas cosas a mejorar pero que hay que celebrar según qué logros por ejemplo yo no me cambié el DNI yo dije hasta que yo no vaya al registro y no tenga que enseñar ningún papelito como que estoy malito de la cabeza yo no me voy a cambiar el DNI la gente que se lo cambió enseñando ese papelito súper lícito me parece increíble pero yo dije revolución entonces a mí esta ley me ha permitido ir a un registro a un juzgado que no es tan fácil porque yo he tardado mucho tiempo en que me den el DNI o sea no es una cosa de yo voy y mañana me dan un carné no es el carné de la biblioteca pasas por unos juicios que literalmente son muy fáciles cuando vas así en plan el juez me dijo ¿estás seguro? sí te vas para tu casa a los seis meses tienes que volver y decir ¿sigues estando seguro? y tú dices sí entonces pues ya te dan como el permiso esto es lo que dicen los que están contra la ley que pueden ir ellos y hacerlo ¿no? sí pero o sea el problema está en que por un vacío legal o por una interpretación que han hecho estas personas de la ley estamos pagando las personas trans ahora ¿qué pasa con el fraude de ley? pues mira a mí me gustaría coger y decir pues todas estas legionarias decir sois compañeras sois mujeres trans no normativas creo que se que se quieren llamar así ehm sois compañeras vamos a ir juntas ¿eso te refieres a que va y hace la gracia si yo soy una mujer y porque yo lo digo a eso y a las militares que han ido a las mañanas de son soles a la rosa y todo eso ¿no? vale pues os os incluyo os voy a incluir soy vosotras decís que sois mujeres es lo que yo estoy defendiendo os voy a incluir vale ¿qué vais a hacer por el colectivo trans? o sea literalmente ¿qué vais a hacer por el colectivo trans? vosotros vosotras habéis querido ir a la tele a reivindicar ehm unos derechos trans una manera de vivir un tal gracias supongo por darnos voz ¿no? ehm vale a partir de ahora ¿qué? claro eso lo ha sido para hacer el circo nos vamos a organizar vamos a acabar con la transfobia del mundo nos vais a ayudar a que en la calle haya menos violencia nos vais a ayudar a conseguir más derechos nos vais a ayudar a que las personas no binarias entren en esta ley de la que es os estáis nutriendo para hacer este circo ¿no? o sea solo os va a interesar vuestra lucha de legionarias por el género yo no yo no voy a decir a mí no me gusta decirles bueno es que no parecéis porque es que eso va en contra de mi discurso y sobre todo va en contra de lo que yo considero que es una mujer trans sobre todo porque me parece peligrosísimo porque si o sea yo he tenido amigas trans antes de la ley que no se han querido hormonar y que han sido mujeres con barba y que han habitado espacios no mixtos con barba y y que no se han querido operar del pecho y que no se han querido operar de los genitales y que no se han querido depilar porque si a una mujer cis le decimos la depilación es una violencia estética no te depiles si no quieres si quieres depilarte depílate porque cada mujer hace con su cuerpo lo que quiere como le voy a decir yo a una persona que me está diciendo que es una mujer que no lo es porque no lo parece claro las que son trans excluyentes lo que viene a decir que esta ley como tú no tienes que hacer un cambio de nada sino simplemente autodenominarte que eres mujer lo que dicen es nos están ocupando ahora los espacios de mujeres tíos que van diciendo que pueden decir que son mujeres van a entrar en los baños en las cárceles no sé qué todo esto eso es su alegato yo no voy a negarle la identidad de género a nadie pero qué casualidad que hay esta ley y de repente entráis vosotras a decir que sois mujeres y sobre todo por qué se está dando tanta cobertura mediática ¿no? o sea al final estáis dibujando a una ley que nos ha costado mucho conseguir porque esta ley no es una ley de Irene Montero o sea esta ley Irene Montero la ha subido a la palestra con ayuda de asociaciones LGTB no se llama ley trans es una ley integral LGTB lo que pasa es que vendemos a decir que es una ley trans porque vamos a poner el foco ahí ¿no? es una ley que el colectivo trans lleva luchando muchos años que el colectivo trans lleva luchando por la despatologización de esta realidad muchos años es una de las cosas que viene ahí ¿no? claro entonces es como la ley tiene vacíos legales sí la del matrimonio también la de inmigración toda ley tiene su huequillo bueno tú lo sabes pero el justificar que porque hay un hueco hay que quitar todos los otros derechos que se les está otorgando a un colectivo vulnerable claro hombre es un poquito entonces si se está dando tanta cobertura mediática al colectivo trans dale una vuelta dale una vuelta porque es ¿no? entonces son mujeres no son mujeres el otro día vi un debate en un podcast famosísimo con con una actriz trans que me va a matar porque no me acuerdo del nombre y la legionaria esta y es como es que no sé es que ahora mismo estoy como en esa tesitura de las considero compañeras o no las considero compañeras y luego lo pienso y digo es que lo han pillado es que han pillado que el género es una construcción social lo que pasa es que estamos como adelantándonos a los sucesos ¿no? porque para que destruir el género y para que entendamos todos que esa legionaria puede ser una mujer sin hormonarse sin cambiarse el nombre sin cambiarse los pronombres todo eso primero primero tenemos que hacer desaparecer la violencia de género y tenemos que hacer desaparecer que las mujeres se sientan inseguras en la calle y que las mujeres se sientan se dejen de sentir inseguras en un baño en una prisión entonces ¿eso está pasando? no por lo tanto tenemos que coger la ley trans coger la ley de violencia de género y hacer un trato porque lo que no puede ser es que una ley desproteja a otro colectivo pero es que las mujeres sufrimos mucho más opresión que una mujer trans si pues eso dice dale una vuelta dale una vuelta porque tú estás sufriendo violencia por ser una mujer fin que ya es mucha o sea sufrir violencia por ser mujer te lo dice una persona que lo ha vivido es agárrate a la vida porque vienen curvas pero súmale otra otra intersección que es ser trans claro el paro la discriminación súmale las tasas de intento de súmale que esa persona pueda ser racializada que pueda ser disca que pueda ser gorda entonces quiero decir o sea no solo el género oprime evidentemente las mujeres están súper oprimidas pero una mujer trans chufre la opresión la misoginia la transfobia y luego todo lo que le pueda sumar de perspectiva de clase o sea no es verdad o sea están igual de sexualizadas están igual de vulnerables y súmale el hecho de no encajar en la norma y pues que no puedan acceder a los mismos trabajos que tú que son muchas cosas entonces es un tema muy complicado en el que no nos vamos a poner de acuerdo tan fácilmente creo que es una ley pues eso que acaba de nacer y que hay que darle una oportunidad y que hay que ir revisando poco a poco ahora el borrado de las mujeres Cari si tú estás negándole la identidad a una mujer trans estás borrando una parte de las mujeres entonces hay que revisarlo o sea yo en el podcast hace poco se me echaron encima dije que qué poderoso sería que la testarudez y la cabezonería y el poder porque hay poder ahí de las terfas se uniera con la revolución y la resiliencia y esa furia trans de las mujeres de las mujeres trans qué pasaría no porque el patriarcado se iría a tomar por culo total porque pues es un buen aliado las terfs del patriarcado también y del poder claro porque es el mismo discurso o sea es comprimir y reducir a una mujer a una vagina a una capacidad de menstruar y de gestar y chimpum que además solo se meten con las mujeres trans porque conmigo conmigo no se meten porque es como sí tú eres una ¿cómo me llaman? alienada del género traidora del género así es y pienso traidora del género esto sale en el cuento de las criadas ¿sabes? rollo por parte de de la peña que que las maltrata y te dicen de todo también te han puesto de nombres motilada madre mía lo que tienes que aguantar vamos con eso con el hate ¿cómo lo llevas? bien hay días que no la verdad uno puede aguantar más tocan cosas yo que sé luego vamos a hablar de autoestima con cosas personales hay días en los que tú puedes aguantar la imbecilidad de la gente y hay otros días en los que tú dices hoy no entonces ¿cuál es el problema? que tú vas aguantando 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 y de repente llega uno y te dice algo que no es tan grave como lo que te dijeron antes de ayer pero las paga todas y es como lo siento Karim es que te ha tocado a ti hoy no me he tomado el café y te ha tocado pagarlo a ti en el hate en redes yo tengo mucha suerte tengo muy poco ¿cómo lo he hecho? no lo sé no lo sé solo una vez tuve que quitar comentarios en TikTok que fue en el de las elecciones porque tuve la genialidad de poner hashtag elecciones europeas entonces entró todo entró todo pero de normal tienes un público sano que te quiere mucho súper sano además hay hate y de repente una seguidora pues le contesta tal entonces es como que he creado una comunidad que de repente es muy linda o sea yo tengo mucha suerte el hate en redes es difícil de gestionar si no estás bien si estás bien pues te ríes yo me re y luego yo ahora hago esto hate me he de tener el perfil de normal lo tienen abierto pues tienen muy poquita vergüenza y piensas pero ¿cómo te atreves? ya con esa cara esa vida eso luego las biografías son buenísimas positive vives ya te digo vives y deja vivir hakuna matata y es la persona más tóxica del mundo sí y es como pues me acabas de dejar un comentario asqueroso súper dañino cuando tú estás bien con tu cuerpo que te dejen un comentario sobre el físico te ríes claro porque luego entras en el perfil y dices corazón corazón me voy a callar pero cuando tú estás triste con tu cuerpo claro vamos a eso en qué punto estás tú con tu cuerpo mal mal o sea mal porque llega verano porque engordado porque mira la peña trans nos pasamos la vida compensando tú si eres trans no puedes ser feo si eres trans no puedes ser gordo si eres trans no puedes ser bizco si eres trans tienes que compensar compensa con si eres un chico tener abdominales tener un buen pectoral que te puedan decir pues para ser trans seré guapo pues para ser trans no pareces ¿no? entonces nos pasamos la vida compensando y en el momento en el que esa compensación se desequilibra pues vienen pues los trastornos de alimentación vienen las inseguridades la testosterona a los chicos nos hace que se nos caiga el pelo y no queremos entonces yo ahora mismo pues me estoy planteando un injerto capilar me estoy planteando todos los días ¿qué dieta hacer? ¿no? buscar en Google ¿cómo perder 10 kilos rápidamente? y tu cuerpo te dice eso no está bien eso es insano y tu cabeza te dice cállate da igual el precio que tengas que pagar pero es verano tú cómo o sea cómo vas a estar gordo y aparte tener dos cicatrices que compensa ¿no? o sea si eres trans sé gracioso si eres trans sé inteligente si eres un trans que tengas una sonrisa de anuncio ¿no? y es como es una mierda es una mierda tener que pensar la cultura de la dieta la cultura de la dieta y sobre todo la cultura de pues eso ¿no? de pues si estás gordo sé gracioso si eres negro pues que seas un negro musculado que bailes bien ¿no? siempre tienes o sea si estás fuera de la norma tienes que compensar de alguna manera y yo estoy harto de compensar nada es como sé moderno ¿no? con toda una falda bueno estos discursos de compañeras que tú conoces también del tema de la gordofobia hablan ¿no? de aceptarte tal y como eres a veces no puedes y está bien o sea yo por ejemplo yo por ejemplo lo que estoy haciendo es hacer tratos vale Bruno me dices quieres adelgazar vale voy a aceptar que quieras adelgazar vamos a hacerlo bien vamos a intentar adelgazar de una forma sana ¿por qué? porque si tú sigues engordando claro la gente me estará mirando y dirá no estás gordo para mí sí claro entonces antes de entrar en un TCA antes de volver a entrar en un TCA vamos a hacer tratos y vamos a adelgazar de una forma sana si te tienes que poner en mano a un profesional te pones pero yo por ejemplo no hay día que no coma con culpa que luego o sea dices TCA es que no comes es que vomitas no TCA comer con culpa ya está ya está ahí asomando ¿no? entonces yo hago tratos no te gustan tus tetas vale vamos a entrar en un quirófano y la vamos a quitar hay un peso muy heavy de decir no te estás queriendo tal como eres estás sucumbiendo al patriarcado al capitalismo y es como sí pero es que vivo aquí o sea no no vivo en una isla desierta no vivo en una selva me relaciono hay espejos de momento uso gafas pero veo puede ser que yo me haga un injerto capilar puede ser porque o sea literalmente pues me deja complejo ser calvo yo mi padre es calvo mi hermano se quedará calvo mi abuelo era calvo y yo pues si no hago nada pues me quedaré calvo ¿estoy siendo partícipe de esta violencia estética? sí pero hay un momento en el que dices si tú no eres capaz de quererte a ti mismo por mucho que te digan el body positive hashtag quererte a ti mismo autoestima tal no funciona entonces yo estoy a favor de modificar las cosas de tu cuerpo que tú quieras dentro de un porque lo hago para quién lo hago y cómo lo voy a hacer claro entonces hay discursos que el body positive está chulo es una movida chula pero se nos no voy a decir que se nos está yendo de las manos pero también está generando violencia porque si yo quiero cambiar mi cuerpo y voy a comer mejor y voy a hacer más ejercicio porque quiero adelgazar ese es mi deseo quiero construir mi cuerpo en base a nuestro odiado capitalismo y nuestro odiado patriarcado y eso a mí me genera culpa el body positive no está funcionando no está funcionando y y sí y es violencia o sea que alguien me juzgue por querer cambiar mi cuerpo es es la misma mierda que que alguien me juzgue porque tengo unas caderas anchísimas pero o sea al final es una corriente que ha puesto muchas tiritas creo que es algo súper necesario pero creo que todos los movimientos de sanación de cosas que estaban muy mal vistas tienen que estar revisándose constantemente porque es muy fácil salirse de la norma para crear otra entonces es como cuando tú acotas tanto una cosa es como la las identidades trans no se debaten es como ojo hay que debatirlas porque el debate lo que conseguimos con el debate es seguir creciendo o sea si tú coges y dices las identidades trans no se debaten el body positive no se debate la autoestima no se debate lo que estás haciendo es ponerle unos límites a ese marco a esa a esa corriente a ese movimiento el veganismo no se debate es como cuidado porque lo que vamos a hacer es crear otra norma que nos va a oprimir de la misma manera como que las identidades trans no se debaten entonces si no se debaten me estás diciendo que tenemos que seguir transicionando como en el 2008 que es mastectomías faloplastias vaginoplastias evolucionando y que todo está abierto claro o sea si yo debato las identidades trans llegamos a las identidades no binarias si yo debato las identidades no binarias llegamos ¿sabes? entonces como el debate es importante ahora cuestionar es importante negarlo ahí ya vamos a poner un freno ¿no? es como creo que se digo pocas cosas pero creo que se me entiende hay que debatir las cosas y el body positive es una de ellas vale pues vamos a ir a las últimas tres preguntas pero antes de eso quiero que me digas el emoji que pido ahora a los invitados para prueba de que habéis llegado a los que estéis viendo esta entrevista hasta este punto ¿qué emoji eliges para que pongan en comentarios? la bandera trans vale que se llene porque se va a llenar de cosas sí entonces que en los comentarios bandera 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 LGTB bandera trans un poco como la derecha ante problema bandera sí exacto como y luego pues mira si alguien que no está nada de acuerdo con esta entrevista ha llegado hasta el final y le da como urticaria poner una bandera trans que ponga la de España no des ideas arriba España porque abajo el patriarcado bueno banderita banderita trans si habéis llegado hasta aquí aparte de comentarios de comentarios buenísimos que le tenéis que dejar para esta excelente persona últimas tres preguntas que se nos va de tiempo música y serie favorita música ¿qué suena en el Spotify? de todo una locura cinco minutos de vida ¿qué te pones? vale dame un segundo que me pongo por todo cosas teóricas súper complicadas pero siempre lo más difícil suelen ser estas sí es que mira me gusta mucho Ed Maverick me gusta mucho Kevin Carle si me pongo intenso pues música de repente te puedo escuchar una sesión de tecno y venirme arribísima como que me puedo poner Marta Cabellero que me has dicho que eres muy fan le encanta también te quiero Marta dile desde aquí que seguro que le hace ilusión Marta te quiero te amo eres la mejor la más guapa la más top la más lista la más o sea me la pongo rollo ya es una obsesión ¿no? para comer para ir a dormir o sea pero es que mi novia también la quiere o sea no sé podemos hablarlo de repente abrimos la relación no sé si su cari estará muy de acuerdo con esto pero sí tecno de un poco tranquilito porque fui al sonar y dije esto no es para mí demasiado en plan un tecno bastante comercial tengo que decirte Samantha Hudson te quiero también de repente me pongo intenso y me pongo Carla Morrison Kevin Carr Ed Maverick y luego Mamarracheo Pop no me gusta o sea no voy a decir nombres pero y Urbano Ajax y Proc Natos y Waur sí Fressy Sweet la vi aquí y me gusta mucho su cuenta sí Natos ha sido una banda sonora bastante heavy Ajax y Proc para mí son poetas Ajax más que Proc pero es que me gustan todas las canciones de Ajax o sea además es que me parece un tío súper inteligente como otra cosa o sea una perspectiva de clase increíble una cosa de identidad de no sé sí me flipa muchísimo Ajax le quiero mucho o sea traelo ehm Ocas Grasas hombre eso también es banda sonora de mi vida si estoy triste me la pongo y ya para arriba es que escucho de todo la verdad o sea yo soy o sea me encantan los los corridos tumbados de repente un Lola Flores de repente un Rocío Jurado yo si fuera Drag Queen que ojo cuidado algún día eso se dará estrella extravaganza quieres ser mi mami ehm yo voy a ser una Barbie folclórica o sea a mí Hannah Montana cantarías Hannah Montana tengo tatuado en el Hannah Montana ¿sí? sí literalmente me pone viva Hannah Montana vamos a la segunda pregunta que obviamente contigo tiene mucho sentido que siempre pregunto a todo el mundo la serie no te la he dicho ah y la serie bueno Breaking Bad una vez al año cae soy un básico sí lo soy pero es que Jesse Pickman sí ¿no? yo de repente me decoloro el pelo y lo soy es que y es alguna LGTB que para la gente que nos está viendo que quiera verla pues mira Big Boys está chulísima están filming The Airworld no sé qué tal ha envejecido porque hace mucho tiempo años que no la veo pero fue referente y fue el primer chico trans que yo vi estaba en esa serie ¿cómo has dicho que se llama? The Airworld vale es un chico que se queda embarazado además vale que con una relación homosexual o sea es una serie muy chula vale sí y creo que ya está vamos con veganismo que go vegan lo primero ¿por qué te haces tú vegano? por los animales o sea yo mucha gente aquí me dice sí por la dieta está bien estaría bien y yo digo no pero que esto es por los animales tal entonces falta todavía un poco de de concienciación sobre qué yo no como ni bien o sea por eso si hubieras a mí no me falta nada mirar esto pero no por la dieta no o sea es que no pero yo conocí a una vaca esa vaca quiso jugar conmigo y dijo si parece mi perro que hago yo comiendo vaca mi chica era vegetariana en ese momento y dije pues yo vegano en plan de una sí que es verdad que la leche nunca me ha gustado me ha dado mucho asco y los huevos sí que me han costado un poco más pero como la leche me daba igual dije pues yo ya tiro vegano y me hice de carnívoro a vegano en muy poco tiempo y empecé como a investigar en plan que está pasando con los animales y dije que estamos haciendo digo es que se está muriendo todo el rato o sea ahora mismo se está muriendo 3000 por segundo un montón de animales me dije no quiero participar en esto me encanta la carne yo era adicto al fuet literalmente es una adicción a mí me ingresaron por un empacho de fuet yo me comía una tripa al día literalmente o sea esto es denominación de origen yo soy catalán y me ingresaron estuve tres días sin comer y cuando salí me comí un bocadillo de fuet o sea y pensé no vas a poder vivir sin fuet se puede vivir me dirás hay fuet vegano no 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 sabe a fuet y no es fuet no pasa nada porque tú puedes vivir sin ese sin ese sabor sin esas texturas sin nada de eso ¿qué es lo que te hizo estar más implicado? porque tu implicación en redes sociales y todo ¿por qué decides a concienciar? yo empecé a ir a vigilias yo dije tengo que hacer algo o sea yo desperté y dije tengo que hacer algo voy a cambiar el mundo como bien nos pasaba a todos sí spoiler solo no puedes entonces yo fui a vigilias que vigilias son esto que tú vas al matadero como a despedirte de los animales a grabar la situación darles agua y tal y ahí ya sí que fue como radicalizarme totalmente y ser un poco el vegano incómodo no sale bien o sea no se veganiza así a la gente o por lo menos yo lo intenté así y he veganizado a más gente explicando las cosas pues en plan colegas nos tomamos un café y te explico por qué me he hecho vegano te enseño algún animal feliz y te digo mira pues tú te lo comes o sea mi madre por ejemplo me dijo ya estás con tus tonterías y ahora es vegetariana vegetariana que solo come queso de vez en cuando y un queso específico en plan el rallado ya lo compra vegano no come huevos no come nada porque ella pues yo he ido metiendo animales en casa de repente una oveja de repente una cabra de repente un cerdo sí tienes un santuario montado no ya no pero has tenido gallinas sí de todo y así es como yo he intentado veganizar al pueblo yo no es que me haya acomodado yo es que he necesitado parar o sea yo no puedo ir de granja en granja porque tú sabes que no puedes salvarlos a todos pero llega un momento en que eso te pesa mucho claro y quiero decir en mi casa ha habido de todo y llega un momento en el que yo no le estaba dando Kenia te decía puedes dejar de traer animales no Kenia me ha traído animales o sea Kenia yo he tenido que decirle basta porque Kenia estuvo trabajando en una tienda de animales cuando recién nos conocíamos que ella no era vegana y me dijo ¿qué quieres? le digo me dije ¿qué quieres para las reyes? y yo que veas un documental y le puse Erlins o Terricolas sí Terricolas y venga a llorar venga a llorar y yo así y le digo ¿por qué lloras? que se mueren todo el rato claro porque no hemos hablado que no es solo una dieta que va en ropa en bueno la autobromaquia utilizar caballos para las ferias para correr para lo que sea o sea que es una opresión que sufren los animales 100% por eso es una ideología también claro que es una ideología es un posicionamiento político y ético y entonces pues Kenia estaba en la tienda de animales entonces ella cogía decía que se habían muerto en el ordenador y me los traía a mi casa y digo para ya porque quiero decir o sea es que ya no caben más coayas no caben más conejos no caben más nada ya pero es que si se ponen malitos los matan que lo sepáis que en las tiendas de animales una infección a congelador ¿sabes? entonces es como pues Kenia se los traía a casa los curábamos y luego pues vivían ahí tan panchos en casa ¿qué dirías a la gente que no está viendo que no es vegana pero le interesa como ¿por qué deberían de hacerse veganos? o de ser veganos mira que ellos elijan la razón que quieran a mi me gusta muchísimo la razón que creo que es la única que justifica el veganismo que es por los animales por no querer estar por encima o sea nos dicen como que nosotros nos sentimos superiores a los demás ¿no? y es como precisamente por saber que no somos superiores a nadie no comemos animales creo que la razón principal siempre es la justicia o sea la empatía déjate de o sea tú no tienes que tener empatía con la peña trans para respetar a la peña trans no necesitas tener empatía con un árbol para querer cuidar el medio ambiente y no necesitas tener empatía para para no querer para no querer que mueran cientos y cientos de animales en condiciones que parece una película de Saw ya ¿sabes? porque es que ya no es como mueren es como viven como se crían en qué condiciones o sea todo es un infierno desde que nacen y que luego dicen tú has dicho 3.000 al segundo bueno los que contamos porque hay animales que no llegan al matadero hay animales que mueren en la granja los contenedores están llenos de cadáveres y él sabe también ha estado en santuarios y ha trabajado y entonces y en granjas y ha abierto containers y grabado containers y de todo ¿no? es una cuestión de saber que los animales no nos pertenecen de que si nos ponemos a hablar de libertad de derecho a la vida es una cuestión de justicia o sea ni empatía ni nada o sea la vida de ese animal no te pertenece la vida de o sea la vida del planeta es conjunta entonces es como ¿quién eres tú para arrebatarle la vida a una vaca por literalmente 10 minutos de placer y que a veces o sea quiero decir los Jim Bros la pechuga de pollo es que ni siquiera sabe a nada porque además yo no quiero que lo hagan por salud pero el otro día hablando sobre la microbiota ahora hay un estudio que están curando cosas con heces humanas porque la microbiota puede hacerte cambiar muchas enfermedades ¿no? tú imagínate si con heces humanas tratas en un laboratorio tú puedes curar una enfermedad porque tiene X microbiota ¿qué microbiota te estás comiendo? comiendo carne muerta que ha sufrido toda la vida eso tiene una gestión de hormonas ¿sabes? o sea porque con esas heces de cápsulas están intentando curar cuestiones de salud mental porque tiene mucho que ver con la microbiota entonces deja de comer animales a ver qué pasa vale última invita a alguien aquí mira te voy a decir la canceladora de señores más chula de España que es Soy Mela algo tenemos por ahí agrado guapa y lista que sabe mucho de cine sí y luego pues te puedo decir pues que vuelvas a traer al perro falato a John a Aitor Rodrigo que lo vas a pillar poco porque ahora está en Noruega ¿quién más? A Estrella Extravaganza la amo profundamente Samantha Valentine tu compañía de podcast Zoe es increíble o sea es muy listo vale pues ahí queda un buen reparto sí te puedo hacer una risa vale pues esto ha sido todo tío qué guay estar en animales humanos no me lo creo sueño cumplido sí el mío también que estés aquí quería que vinieras en un buen momento por eso me decías espérate tranqui seguro que vas a sacar cosas además que soy fan de verdad del podcast sí me mandas fotos y vídeos además el capullo a veces me manda ¿sabes? esta intro que suelo poner a continuación me mandó una foto y con un vídeo me dice Ibai puede ser que teniendo el mejor podcast de España puedes mejorar un poco por favor la edición y dejar de poner a continuación como un proyecto de fin de instituto sí te lo dije te dije en plan de tío puedes vender este producto en plan rollo es que es increíble así somos así somos literal me cuesta menos me cuesta cero tirarme dos horas algún día que vengas a Madrid me das otra vez que vuelvas te vienes a mi casa y me enseñas cositas también de edición sí que no lo sé yo lo hago todo ponía bueno pues casi un placer que espero seguro que habéis aprendido construido deconstruido ambas cosas seguro que espero que os lo hayáis pasado bien también y nada seguir a este chico ahí en redes que todo ya veis que es muy interesante todo lo que dice y nada personalmente ya sabes que nos vemos cuando desees en Zumaya esas fiestas vuelven a caer a ocupar la casa de John sin cámaras bueno chao hasta otra